Que chimba sos, que re chimba sos El cantante del gueto Con el bendito Donte mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compra y le quita la tío Se te vela Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba Pero ya estoy tragao y te veo chimbota Están rojitas las ojitas de ella Cuando se pone más bella Me tiene pa' la botella Y con su amiga con chodo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando se pone más bella Me tiene pa' la botella Y con su amiga con chodo se quedará Papacita y champaña pa' la sed Ella siempre se ve fina con mi bote Me cabe en ese impresionante Yo quiero conocer adelante A ella le gusta que yo le cante Y que en palma yo la monte en el ba Ella era mi novia y ya somos amantes Yo me la robé con la máscara y lo guante Una foto para el insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión Ese cuerpo es arte y es de exposición Buri Grandi en esos jeans es skinny Natural no le cabe en el bikini Se siente el Prendame un pil Y le levanté la pierna como puerta Lamborghini Yo tengo la mini Si le tiran le doy kill Y la llevo de paseo pa' Roma Pa' Santorini Que pista pa' Están rojitas las ojitas de ella Cuando se pone más bella Me tiene pa' la botella Y con su amiga con toda se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando se pone más bella Me tiene pa' la botella Y con su amiga con toda se quedará Dime que tú quieres Baby lo hacemos Sabes que escondidas siempre nos Tu sos ojitas rojo me tiene mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Y muero por tenerte Tra Tra Por tocarte Por mirarte Por desearte De ti Como yo Que rico sudadito los dos Baby tú eres arte Junto y aparte No hay un semejante Les Rayan y Sol Haciendo musiquita con flow Baby tú eres arte Junto y aparte No hay un semejante Están rojitas las ojitas de ella Cuando se pone más bella Tiene pa' la botella Y con su amiga con toda se quedará Y con su amiga con toda se quedará Y con su amiga con toda se quedará Cuando se trae los ojitas de ella Cuando se pone más bella Tiene pa' la botella Y con su amiga con toda se quedará Oh 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 Gracias por ver el video.